de la tarde y 31 minutos la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey alrededor de los 33, 34 grados centígrados y todavía se espera que siga subiendo hasta 36 grados porque le recuerdo que en estos días la temperatura máxima se registra ya después de las 3, 4 de la tarde principalmente porque son los días en que mayor tenemos el periodo de luz de día y también con el horario de verano pues esto se retrasa una hora esto hace que la temperatura máxima todavía de aquí siga subiendo por ahí de un par de grados más así que tómenlo en cuenta para esta tarde posibilidad de algún chubasco alguna tormenta aunque sea de manera aislada para el día de mañana cambio en las condiciones del tiempo cielo soleado escasas nubes máxima de 36 el jueves cielo despejado con temperatura de 36 el viernes medio nublado y aquí regresan las posibilidades de lluvia detienen las máximas alrededor de 35 el sábado también probabilidad de lluvia máxima alrededor de 36 y el domingo soleado con temperatura alrededor de 37 atención a partir del domingo regresan muchos días de cielo despejado y temperaturas de 37 a 38 nuevamente viene una zona de estabilidad alejando ya las lluvias que llegaron con el frente frío número 60 ahora viene la estabilidad y para este próximo viernes nuevamente un canal de baja presión pasando aquí sobre la sierra madre oriental más la entrada de aire húmedo adicional del golfo de méxico regresan las lluvias aquí en esta parte de la cordillera de la sierra madre oriental mientras que de la sierra madre occidental también se va a mantener el canal de baja presión activo con lluvias hay una zona de inestabilidad aquí en las playas mexicanas o frente a las costas mexicanas que tiene hasta un 30 por ciento de probabilidad de convertirse en el siguiente ciclón de la temporada mientras que en la costa este norteamericana la tormenta tropical berta esta tarde a unos 435 kilómetros al este de viewford en carolina del norte sigue paseándose todo frente a la costa este norteamericana sin tocar tierra regresamos al país lluvias esta tarde para saltillo 26 guadalajara 30 acapulco 33 lluvia en el distrito federal con 25 en torreón 31 en mazatlán con 30 lluvia también para san antonio en texas con temperatura de 33 calor en laredo con 36 tampico 30 en oaxaca 26 y en mérida alrededor de 35 grados centígrados aquí en monterrey la salida del sol fue a las 7 con 10 de la mañana la apuesta será esta tarde a las 20 22 para dar un total de 13 horas 12 minutos de luz de día mientras que la luna llegará este siguiente domingo 10 de agosto a su fase de luna llena y esto va a ser a las 13 horas con 9 minutos así que tómelo en cuenta una tarde calurosa para monterrey aunque pudiera presentarse un poquito de lluvia o lluvia aislada en el área metropolitana